Te veo en la calle Disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi perrazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos mi tío por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con mi deseo convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote cada día, cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la farsa de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote cada día, cada noche Deseándote mujer, cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo, cariño Por no estar solo Deseándote cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche Deseándote cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo